Estamos dando comienzo a nuestros relatos de viajeros del día de hoy, viajando al sur de Italia, más exactamente a la isla de Sicilia. Vamos a conocer ahora la Catedral de Palermo. Hay distintas maneras de conocer lo que es Palermo. Una, por ejemplo, es en ese Mateo que vemos allí. Otra de las formas también es en el tipo motoneta, donde pueden ir hasta cinco personas. La otra, obviamente, como lo estamos haciendo nosotros con la producción, que es Caminando, seguimos recorriendo Palermo a través de las imágenes y, por ejemplo, de esta catura. Estamos ahora frente a lo que es el tesoro de Palermo. Hablo de la Catedral, justamente, de Palermo, que es una maravilla arquitectónica de la zona. ¿Por qué? Porque aquí, en distintas épocas de la historia, se fueron aglutinando distintas formas de construcción. Estuvieron los bizantinos, los normandos. Vamos a conocerla. Está dividida en tres naves, como se le llama aquí. Si me seguís, dale. ¡Gracias! 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 Estamos dentro de lo que es ya la Catedral de Palermo y podemos ver que las naves están divididas en forma de cruz. Allí atrás, vemos la parte donde los igleses se dan cita cuando se da misa aquí, allí se sientan. Y si giramos un poquito, aquí podemos ver lo que es el altar. Nos quedamos con imágenes. Vamos a seguir visitando esta Catedral, que realmente es enorme. Les cuento que la Catedral de Palermo La Catedral de Palermo fue fundada en el sitio donde antiguamente había una mezquita musulmana, que a su vez había sustituido a una basílica cristiana en el año 1184 por el arzobispo de Palermo. Su objetivo primario era crear algo más sorprendente que la cercana Catedral de Monreale, y por lo que una competición estalló entre las dos catedrales, que se conoció como las Batallas de las dos catedrales. Dentro de esta catedral podemos encontrar múltiples capillas, como por ejemplo la de Santa Rosalía, que es la patrona de aquí de Palermo. Les recuerdo que la estructura original normanda se ha cambiado a lo largo de los años. Por ejemplo, en el siglo XIII y XIV, en el exterior se le dio una apariencia gótica. A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, fue alterado dentro y fuera con elementos neoclásicos. La catedral no es simplemente fascinante y hermosa en sí misma, sino también es el hogar de un rico tesoro que se encuentra en el interior. Contiene un conjunto de ornamentos, vasos sagrados, paños de altar y grabados de marfil del arte siciliano del siglo XVII. Uno de los tesoros más destacados es la corona del siglo XII de Constanza de Aragón, que fue quitada de su cabeza y se colocó en exhibición en el siglo XVIII, cuando se abrió su tumba. En realidad, esta catedral está llena de historias, es el lugar de descanso final de muchos reyes, el hogar de tesoros asombrosos y un hermoso espectáculo para la vista. Pocos podrían estar decepcionados por una visita a esta catedral, así que si vienen por aquí por Sicilia, no dejen de visitarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!